La sangre del año 40 mojaba Tu rostro divino color de jazmín Doliente Azucena de la tiranía Jamás Buenos Aires se olvida de ti Soñando vivías en la quinta sola Y el río te daba su mortal canción Suspiran los auces de la calle larga Se oía a lo lejos un canto de amor El grano te amaba jazmín tucumano La daga de rosas su pecho buscó Lloraron de angustia tus bellas pupilas En las noches rojas del restaurador Por cintas celestes en tus trenzas negras Le abrías la puerta del viejo jardín Guitarras porteñas decían la gloria De aquellos amores cantaban por ti Rondaron las dagas la quinta vacía La dulce guitarra dejó de cantar Eduardo Belgrano se estaba muriendo Y allí en los rosales goteaba un puñal Soñaba ser libre Soñó que era suya En tus ojos negros Vio la libertad Miró la divisa celeste en tus trenzas Besó tus pupilas Y ya no habló más Los sauces llorosos temblando en el río Y el viento en las rejas del barrio del sur Cantaban tu idillo de amor y de muerte En la calle larga bajo el cielo azul Suspiro doliente de amor sin ventura Oía Samalia la ardiente canción Que Eduardo Belgrano con voz moribunda Cantaba a tu oído Diciéndote adiós